Capítulo 36 Tres caminos del Señor Oraba por una persona atribulada y recibió esta respuesta de Dios. Recorrí tres caminos en este mundo. Deberá recorrerlos el que desee imitarme con perfección. El primero era árido y estrecho, el segundo florido y plantado de árboles frutales, el tercero lleno de espinas y cardos. El primer camino es la pobreza voluntaria, que yo amé y guardé con gran cuidado durante toda mi vida. El segundo es mi propia voluntad colmada de virtudes y digna de alabanza. Y el tercero es mi cruel y amarga pasión. Por eso, todo el que desee seguirme debe de abrazar la pobreza sin querer poseer nada en este mundo. Llevará además una vida ejemplar y soportará en fin con gozo, trabajos y sufrimientos por mi amor.